Nosotros queremos besos para ser felices Queremos la inspiración que haces en ti La gloria de la ternura, los labios de tu dulzura Unos labios que resbalan en mi boca hinchada La semilla deslumbrada, el placer en ti La gloria de la ternura, los labios de tu dulzura Bésame a mí, bésalo a él Bés a el otro y bés a aquel Bésame a mí, bésalo a él Bés a el otro y bés a aquel Regálanos la hermosura en el beso de tu piel Despierta en mí la blancura de tu querer La gloria de la ternura, los labios de tu dulzura Bésame a mí, bésalo a él Bés a el otro y bés a aquel Bésame a mí, bésalo a él Bés a el otro y bés a aquel Bésame a mí, bésalo a él Bés a el otro y bés a aquel Bésame a mí, besalo a él, besalo a él, besalo a él, besalo a él, besa que él. La gloria de la ternura, los labios de tu dulzura, la gloria de la ternura, los labios de tu dulzura. La gloria de la ternura, los labios de tu dulzura.